Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a El Descanso, un podcast para gente que no descansa, producido por Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. El Descanso, un podcast para gente que no descansa, no descansa, no descansa, no descansa, no descansa, no descansa, no descansa. Ay Lien, mira, hemos estado hablando todo el tiempo de cuidados, de crianza, sin embargo, creo que necesitábamos aterrizar en lo que son los cuidados especiales, los cuidados especiales de las personas que portan estas condiciones, bueno, especiales, valga la redundancia, o diversidad funcional y que van a requerir entonces una atención mucho más específica, acciones más especializadas, tanto para proveerle los cuidados que necesitan en la vida cotidiana y para su socialización y su autocuidado, su independencia, y por supuesto, las personas responsables de estos cuidados y de acompañarles, que van a necesitar entonces recursos materiales, apoyo institucional, orientación y redes de apoyo de calidad que les permitan enfrentar su tarea de un modo más humano, más efectivo, como todos los cuidadores, pero bueno, en este caso, desafíos un poquito más complejos. Y Adira, cuando hablamos de condiciones especiales y diversidad funcional, ¿a qué nos referimos? Yo he estado conversándolo, creo que contigo en otro momento, de todas las polémicas y todas las contradicciones que hay entre especialistas, entre académicos, entre activistas y entre las mismas personas cuidadoras acerca de los términos condición especial y diversidad funcional. No quiero pontificar porque, bueno, aunque uno lo ha estudiado, no tiene toda la verdad en la mano. Te voy a hablar desde lo que yo creo, desde lo que yo sé, desde lo que yo he aprendido. Yo siempre he pensado que la condición especial es una manera atípica de funcionamiento que puede estar dada, ya sea por la presencia de una patología o de una condición del desarrollo, digamos, genética, física, que va a influir física o mentalmente o ambas en la persona sujeto de cuidado. Puede ser una enfermedad mental que requiere un monitoreo permanente, una enfermedad crónica, degenerativa o terminal, que va a plantear algún tipo de limitación para realizar con independencia las actividades cotidianas propias de la edad, o una pérdida sensible de alguna funcionalidad física que le va a hacer un poco más difícil todo lo que implique, digamos, estudiar, trabajar, comunicarse, trasladarse. Y cuando hablamos de diversidad funcional, implica que esa persona que porta esta condición especial, ya sea con ayuda o de manera independiente, desarrolla alternativas o estrategias diferentes a las de la media para poder realizar todas estas actividades y, bueno, funcionar, vincularse con su medio. Bueno, hoy vamos a abrir un melón, porque lo que no se nombra... No, lo que no se nombra no existe. Hay que presentarlo, hay que hablarlo, hay que eso, abrir el melón. Sí, al final yo creo que sobre esto llevamos tiempo viéndolo. Hay películas y series con protagonistas que viven con esta condición. Se han escrito libros, se han hecho documentales, se han entrevistado a muchos especialistas. Y vemos espacios por la ciudad, las escuelas, que se sigue hablando del autismo, pero todavía como que sigo sintiendo que es una condición poco conocida o poco comprendida por la ciudadanía y por las instituciones. Asimismo, hay mucha bibliografía, muchos materiales, como tú dices, mucho documental, mucho audiovisual, pero la población todavía no cuenta con saberes suficientes. En parte es falta de información y más que información, sensibilización, empatía hacia las características de las personas autistas y además la desinformación que hay en redes, muchas teorías, muchas pseudociencias. Y por supuesto todo queda entonces en una nebulosa muy poco clara, con muchos clichés, con muchos estereotipos, que más que apoyar a quienes están cuidando y a quienes viven con esta condición les hacen la vida más complicada. Yo, según he leído para este episodio, y porque el tema me interesa, en parte porque estoy criando a dos que tienen que salir a tratar con personas y me interesa que estén informadas y que sepan cómo tratar a las personas. Y lo que he leído sobre el trastorno del espectro autista es que es una condición neurológica y de desarrollo que dura toda la vida. Condiciona cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Exacto. Y se lo llama trastorno del espectro del autismo porque las personas que portan esta condición pueden tener una amplia variedad de síntomas. Existen, o sea, hay toda una sintomatología que afecta áreas distintas de desarrollo, como la comunicación, la interpretación del discurso y la conducta de los otros, la conducta propia, aprendizaje, emociones y lien hasta alimentación, sueño y motricidad. Hasta ahí llega. Todos estos síntomas, todas estas características van a conformar ese espectro y una persona puede tener algunos de estos, no todos. O sea, estar en ese espectro y en diferentes niveles de funcionalidad. Es decir, que todas las personas que viven con autismo no son iguales. No son iguales. Pueden tener algunas características comunes que entran dentro de las áreas del desarrollo impactadas por el trastorno del espectro del autismo, pero sus manifestaciones son únicas. O sea, como mismo existe esa diversidad entre las personas, y aquí entre comillos, normales, también está entre las personas con trastornos del espectro del autismo. Esa gran diversidad va a estar mediada por la profundidad de la afectación neurológica, las otras comorbilidades que pueda haber. Y cuando hablo de comorbilidades estoy hablando, digamos, de características metabólicas, sensoriales, motrices. Y bueno, la estimulación que hayan recibido y las condiciones de vida y socialización, que en dependencia de si son más adecuadas, menos adecuadas, responden más a las necesidades de la persona en el espectro, pueden mejorar o empeorar su condición. Es decir, que las condiciones de vida, la estimulación, la acción de las demás personas en las niñas y las personas que viven con autismo, influyen en su desarrollo. Exacto. La calidad de vida y alimentación, fíjate, alimentación también, higiene, la disponibilidad de recursos y apoyos que tengan las personas cuidadoras, la acción institucional que reciban, el afecto, la comunicación, el modo en que se organice todo ese proceso de cuidados, ayuda a que la persona con autismo tenga mejores posibilidades de desarrollo. Y ojo, no es que esto la vaya a curar. No se cura. No es una enfermedad. Es una condición de desarrollo. Y sí, todo esto va a influir en el modo en que esta persona vive con su condición. Bueno, ya habíamos dicho que íbamos a abrir un melón. Hoy vamos ahora a abrirlo un poquito más. Porque si bien entendemos la necesidad que hay de hablar sobre el autismo, sobre esta condición con la que viven algunas personas, desmitificar, desmontar. Vinimos aquí, aquí estamos en el descanso desde el episodio 1 para hablar de las personas cuidadoras. Y tenemos hoy un testimonio muy conmovedor. De hecho, tenemos dos testimonios. Lo que tomando en cuenta que son testimonios fuertes y que queremos que ambas historias sean escuchadas con toda la atención y con toda la emoción que lleva, hemos decidido dividir este capítulo en dos partes. Hoy trataremos este primer testimonio. Y la semana que viene, venimos con el otro, que también es, bueno, viene también de una persona maravillosa. Vamos a concentrarnos en el de hoy, que nos lo trae Yanay Naredo, madre de unos gemelos. ¿Gemelos o jimahuas? Jimahuas. Jimahuas, ¿verdad que sí? Alejandro. Y Eduarda. Y Eduarda, Alejandro es un niño que vive con la condición del espectro, del espectro del autismo. Y bueno, ¿cuándo tú conociste a Yanay, Elien? Yo conozco a Yanay desde la universidad. No teníamos una relación muy cercana, pero sí la recuerdo en la universidad. Y luego en redes sociales fue que volvimos a conectar. Y siempre me llamó la atención como ha intentado, a partir de conocer la condición de Ale, un poco educarnos a su micro mundo. Yo conocí a Yanay por las redes. Yo realmente, en este encuentro, fue que yo vi por primera vez a Yanay. Recuerda que una de las cosas que más me llamó la atención era que era más alta de lo que yo creía. Pero su testimonio, además, me llamó mucho la atención el modo tan emocional y a la vez racional que ha ido llevando esta experiencia. Y cómo desde sus publicaciones, desde lo que comparte, la información que da, hace justamente eso que dices tú, educarnos, educarnos y explicarnos lo que es cuidar a un niño con estas características. Así que nada, vamos a escuchar a Yanay. Vamos tú y yo a ir sacando los pañuelos otra vez. El testimonio es muy conmovedor. Es contenido un poco sensible. Así que si sienten que en algún momento les llega mucho la historia y necesitan parar, escuchar luego, también está bien. Nosotros hemos tenido que hacerlo y esperamos que se escuche y que lo compartan. Es un testimonio, además, que creo que es muy valioso. Y ya, no tengo más palabras para... Escuchar, escuchar. Vamos a escuchar a Yanay. Me llamo Yanay. Soy mamá de un par de jimahuas de seis años. Eduardo y Alejandro. Alejandro es un niño que vive con autismo. Y bueno, soy trabajadora, además. Y mamá soltera. El proceso de embarazo fue bastante simple. Es decir, a ver, traumático tuvo sus partes de ser un embarazo traumático, pero en realidad fue un embarazo bastante feliz. En las partes traumáticas fue cuando me enteré que eran dos. Cuando tú sales embarazada, tú te planificas psicológicamente para un bebé. Es decir, es lo que tú tienes en tu mente. Yo realmente a mí nunca me han gustado mucho los niños de decir, ay, sí, me encantan los niños. No, no era ese tipo de persona. Dije, bueno, vamos. Y a las 12 semanas, en el primer marcador de genética, yo me acuesto en la camilla. Él fue muy cómico. La doctora empieza. Además, yo le hice un rechazo al que era mi esposo, el papá de los niños inmensos. Y yo fui sola a todas esas consultas del embarazo porque yo no quería que él me acompañara. Y me siento ahí en la camilla. Bueno, me acuesto en realidad. Y la doctora empieza. Y le dice a la enfermera, embarazo gemelar, biognótico-vicorial. Y yo por dentro digo, ay, está en la hora de la embarazada anterior. Ay, yo sigo en mi mundo ahí, en mi bobería. Y bueno, la primera la doctora se viene y me dice, mira, felicidades, mamá, son dos. Le doy dos, ¿qué? Dos bebés. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, son dos. Pero mira, tienes que venir la semana que viene de nuevo para repetirte el marcado porque los fetos están muy pequeños, hay cosas que no defino bien. Entonces, ve ahí un momentito de información y saca el turno. Yo salí, pálida, fría, así, que no sabía lo que estaba haciendo. Me siento en información. Y me dice la muchacha, a ver, mamá, ¿qué tú necesitas? Y yo, yo empecé a llorar. Y era llorar y llora, llora y llora y llora. Y me decía, ¿pero qué te pasa? Y lo decía, es que son dos. Son dos. Y me decía, ¿dos qué? Y lo digo, dos bebés. Son una bendición. Y le digo, no, si yo no sé qué hacer con uno, ¿qué voy a hacer con dos? Mi mayor problema era, yo no sabía cargar un bebé. Y yo decía, si yo no sé cargar un bebé, ¿cómo yo voy a cargar dos? A ver, la práctica después es mucho más rica. Y los embarazos gemelores en Cuba son embarazos complicados porque son embarazos de alto riesgo. Estuve ingresada dos veces en hogares maternos, la primera vez para la maduración pulmonar, que de ahí me fui. Entre las cosas que me fui, porque estaba en una habitación, es decir, el hogar materno de aquí de Playa, que está creo que en 19 y 30, no tiene malas condiciones, al menos en aquel momento no tenía muy malas condiciones, era uno de los mejorcitos. Pero la muchacha embarazada, que también era gemelar, que estaba en el cuarto conmigo, que incluso tenía el baño, un baño para nosotras y todo, fumaba dentro del baño. Yo fumo. Y cuando yo me enteré que yo estaba embarazada, yo dejé de fumar. Ya para mí, a que ellos fue, les decía, no, a ver, tú haces con tu vida lo que tú quieras, pero yo y mis hijos, y bueno, me fui. Después me volvieron a ingresar, ya supuestamente para que me quedara hasta el parto, pero me fui. Una embarazada se pone malcriada, yo soy malcriada, de por sí embarazada, me gusta más malcriada todavía, y yo nunca he sido de comer fuera de mi casa, y a mí me gustaba me llevar la comida. Y me dijeron que no, que me tenía que comer la comida de ahí, yo dije, pues me voy para mi casa. Me voy para mi casa porque no me quiero comer la comida esta. Además, no cumplía con los requisitos y las cosas que al menos yo tenía en mi casa. Y las condiciones tampoco nunca son las mismas. Después terminé ingresada en Maternidad Obrera, ya los últimos tres meses, antes de parir, ahí me fue muy bien. En realidad, los médicos, las enfermeras, todo estuve tres meses ingresada, así que los cuentos del ingreso del hospital, esos son muy fuertes. Fue más complicado porque era una sala donde el cuarto en el que estábamos eran cuatro camas y el baño era compartido para dos cuartos. Entonces, era complicado la limpieza, muchas mujeres juntas, eso, y todas embarazadas. Es complicado, es fuerte, es muy fuerte. Pero yo he estado ahí tranquila, ahí lo que más hice fue descansar y como con 38, seis semanas me planificaron la cesárea y me lo hicieron. Pero bueno, nacieron los niños, nacieron bien. Yo tuve una recuperación muy mala, muy mala, muy mala, con muchos dolores de la cesárea y entre las cosas que más me afectó los dolores y eso fue amamantar y dejé de amamantar. Yo odiaba amamantar. La primera vez que me los pusieron a mí aquello me dolía tanto porque además no se llenaban. Uno primero, el otro después. Yo no podía descansar porque en lo que yo empezaba con uno que terminaba con el otro y a el otro se me unían las tomas y no descansaba y yo dije, mira, esto lo que lleva es al principio las mezclas, sabes, la entancia mixta. Yo creo que yo tomé la mejor decisión para mí. Yo siempre con mi maternidad lo que he priorizado y a lo mejor me he equivocado muchas veces es mi salud mental. Yo tuve una depresión postparto y me metí tres meses deprimida, tres, cuatro meses deprimida que nadie se enteraba. Además tú me veías y era con una sonrisa de orejas a orejas y no dormía. Las madrugadas era y hora y hora y hora y hora. Nada más paraba para amamantar a los niños o darle la leche después porque fue muy fuerte para mí. Yo siempre me pregunto qué hubiese sido si fuera uno solo, ¿no? ¿Cómo hubiese sido? Pero criar dos al mismo tiempo ayuda mucho que tengan la misma edad porque es como que el mismo desarrollo, los dos, ¿sabes? No tienen, los dos tienen las mismas necesidades con sus diferencias, ¿no? Porque son niños con personalidades diferentes pero al menos de bebé tienen las mismas necesidades pero es difícil porque la atención siempre va a ser personalizada. Siempre hay un hijo que necesita más atención que el otro. En mi caso es Alejandro que es autista, necesita más atención y yo desatiendo por momentos a Eduarda también porque yo la veo a ella que es más independiente, tiene una personalidad creada ahí bastante, bastante sólida para su edad, ¿no? Que eso es malo también porque es una niña. Pero como ha crecido conmigo y con su hermano ella también se ha vuelto como que un poco cuidadora de su hermano. Es duro, es duro, es duro y más cuando hay un niño con necesidades especiales. Lo más duro es eso, es que Eduarda no tenga autismo y que Alejandro lo tenga, por ejemplo. Para mí eso es lo más duro ahora mismo de criarlo. Los niños son jueces duros. Mariduarda a veces me dice no, es que tú no me quieres. Y le digo yo sí te quiero. No, pero es que tú me regañas. Bueno, regañarte es parte como que de mi obligación como madre, ¿no? Yo le decía el otro día. No, pero es que tú le haces más caso a... Un día yo me tuve que sentar con ella y explicarle lo que era el autismo, qué por qué, qué por qué su hermano necesitaba, qué por qué había que acompañarle un poquitico más que ella. Yo de verdad, a mí me... Yo me siento muy culpable por sentir que yo no le tengo que prestar atención en algunas cosas a ella, que lo tengo que hacer. Pero es que no puedo. Yo quisiera poder dividirme y a veces yo siento eso, que tengo como una conexión muy fuerte con Alejandro y que la de Eduarda se me va. He creado como que estrategias, ¿no? Alejandro se acuesta todos los días a las 7 de la noche entre 7 y 8 y ella se queda dormida porque él toma un medicamento que lo ayuda a dormir. Entonces, me quedo con la de Eduarda despierta y nos ponemos a ver o vídeos en Instagram o nos ponemos a conversar. Yo siempre, desde que ellos nacieron, intenté crear espacios únicos donde yo compartiera con uno y con el otro y espacios juntos los tres. Es decir, para mí era muy importante crear espacios solo con Eduarda de yo, por ejemplo, irme de compras con ella porque Alejandro se portaba más mal en la calle, ahora se porta acá con una divinidad. Yo me iba de compras con ella y con él, por ejemplo, me sentaba por las tardes cuando la pandemia para que se aprendieran los colores y los números. Que ella participaba, pero como ella ya se lo sabía, ella participaba en esa actividad de otra manera. Ella era la segunda profesora de aquello, pero era una actividad en realidad pensada para mí y para él, pero bueno, estábamos en pandemia, en la casa tenía que estar ella y también tengo cada vez que yo voy al hospital con Alejandra, es decir, eso es un momento mío y de dónde vamos al hospital, vamos a las consultas y es un espacio que yo tengo. Yo los baño por mucho tiempo ahora los baño juntos. Por el tiempo. Pero ya estoy pensando ya en bañarlos separados, ya están creciendo ya, bañarlos separados también para crear un punto de conexión en la hora del baño, que es una hora que tú sabes que es antes de acostarse a dormir, ellos se ponen, juegan contigo, conversan. Yo tenía el otro momento que tenía, pero lo tenía con los dos, era cuando íbamos para el círculo. Es decir, eso era un momento en que los tres conversábamos por la mañana, ya no lo tengo, porque por cosas del trabajo no podía llevarlos al círculo y tengo una persona que me los lleva, una muchacha que me ayuda a cuidarlos, que después los recoge por la tarde y yo perdí eso. Y ellos a cada rato me dicen, ¿y cuándo tú nos vas a llevar? Porque era un momento importante, nosotros bajábamos cantando, bajábamos repitiendo el abecedario o conversando y ellos lo extrañan, ¿no? Yo también lo extraño, pero también siento que necesito a veces como que facilitarme la vida. Alejandro lo diagnostica con un autismo a los dos años y medio. Cuando Alejandro empezó a crecer, yo veía cosas que yo decía así y lo voy a decir así aunque después me linche. Esto no es normal, el niño no es normal, el niño tiene comportamientos que no son de su edad, tiene comportamientos que no son normales, que no van en las reglas, porque también yo tenía al hermano al lado, ¿no? El desarrollo del hermano y de él al mismo tiempo me ayudó mucho a darme cuenta de eso. Mi abuela me decía los varones son así. Dice, pero no es normal que un niño hable y te deje hablar un día, no es normal que un niño no se centre aunque sea cinco minutos a hacer una cosa. Para mí aquello no era normal. Empezaron los imagos en el círculo y como los 15 días viene una profesora o una de señas me dice, vamos a llevar en el círculo al niño que el niño no es normal. Fue así. Yo me quedé así. Yo estaba recién separándome del papá de los niños. Yo cogí, llamé al papá de un amigo mío que trabaja en Juan Manuel Marquez y le dije, no, necesito hacerle las pruebas a Alejandro de autismo, ya. Pero de nadie le dije, es autismo. Pero que tú lo digas a que te lo dio un médico, que el médico se pare frente a ti. Le dan todos los análisis de autismo la primera vez que oí eso de un médico me echa a llorar. Fue muy duro. Y me pasó un año queriendo curar a mi hijo, queriéndolo curar y no me da pena decirlo. Y un día me desperté y estaba sentida en España y bueno, primero me echa a llorar. Yo no había hecho duelo. Yo decía, él se va a levantar un día y él va a ser como los demás niños. Estás escuchando El Descanso, un podcast para gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Yo acepté el autismo de Alejandro, pero eso no significa que nos choque. Choca mucho. Choca porque además hay como que una nébula ahí de algo desconocido que no sabes por qué sucede. Los padres nos culpamos mucho que yo hice porque a mí, porque a mi hijo. Y a veces yo le decía a Ale, mi hijo, yo lo único que quiero es entenderte. Si yo supiera cómo tú funcionas adentro, yo pudiera entenderte, ¿sabes? Yo pudiera entenderte mejor y ser mejor mamá. Pero es que no te entiendo. Yo a veces no entiendo porque yo le tengo que repetir 500 veces que no toque la computadora. El otro día me encontré un libro que es de un niño con autismo, que es una entrevista periodística, lo escribió un periodista, pero bueno, el libro es de la entrevista con él. Y el niño explica, y eso para mí fue un alivio, es decir, poder entenderlo al menos desde la perspectiva de una persona con autismo. El niño explica que es que, ¿sabes? Tú tienes tu cerebro con tus particiones y tú cuando necesitas un tipo de información y estoy hablando de cosas de mi carrera, tú vas a ese lugar, tu cerebro se va a encontrarla y te mandan la información. Ellos no, ellos tienen como que la información así sin archivar, sin catalogar, sin clasificar, sin nada. Y les cuesta mucho trabajo encontrarla ahí adentro. Entonces, por eso se demoran en responder, por eso se les olvida, porque tienen esa memoria con todo plazo. Tú dices, es que no se le puede olvidar. Sí, se lo olvidó. Se lo olvidó, porque a él se le olvida. Entonces, tú no te puedes molestar y le tienes que decir 500 veces, no, 501. No puedes tocar la laptop. No puedes, no se puede tocar, no se toca. Las herramientas que he encontrado él. La primera herramienta que yo encontré fue dejarlo ser a él. Es decir, cuando yo empecé a permitirle que él fuera, él con su personalidad, con todas sus cosas, sin yo estarle diciendo tienes que ser así, tienes que comportarte así, que lo hice, yo me di cuenta que el niño empezó a aprender a su ritmo y empezó a desarrollarse a su propio ritmo, incluso un ritmo más rápido del que estaba aprendiéndose, desarrollándose cuando yo quería que lo que hiciera fuera entrar en los cánones establecidos por la sociedad. Esa fue la primera herramienta. La segunda fue la música. la primera vez que Alejandro, bueno, no fue la primera vez porque Alejandro habló y dejó de hablar al año y medio, pero bueno, la primera vez en realidad después de todo el silencio en Mutis ese de casi un año y pico, dos años, casi dos años, Mutis total, que el niño no te hablara para nada. La primera vez que Alejandro me habló fue a través de la música. Entonces ahí él me enseñó a mí que él escuchaba. Ok, tú le hablabas y él no te miraba, no nadie, decía, este niño no me escucha. Pero yo le cantaba, ponía canciones, teníamos ahí como unas terapias los tres y esas cosas. Él no reaccionaba a nada y de buenas a un día, a primera un día me cantó la canción completa. Ah, pero es que tú escuchas, ¿sabes? Tú no tienes problemas auditivos, tú escuchas y lo más importante no es que escuches sino que te estás prestando atención porque evidentemente él me escuchaba, pero me estás prestando atención aunque no me mires. Aunque tú no me mires, yo sé ya que tú me estás prestando atención. Y así le enseñé los colores, los números, el abecedario porque yo ya yo sabía que a veces él me mira, pero al principio él no me miraba. Que aunque él no haga contacto visual, él me está escuchando y él está prestando atención. Él me presta mucha atención a mí. También yo soy como que el ancla de él. Es decir, su conexión con el mundo soy yo. Entonces, yo soy como que el centro y el lugar seguro, el lugar más seguro que tiene él es cuando está alrededor mío. Entonces, yo exploto mucho esa conexión y lo presionó mucho. Cuando hace poco le preguntaron cuál era la izquierda y la derecha y él no sabía, Alejandro no sabía decir cuál era la izquierda y la derecha. Y yo le mire, le dije, tú no te sabes cuál era la izquierda y la derecha. Estuve tres horas preguntándole cuál era la izquierda y la derecha. Al final me lo dijo bien y ahora cada vez que se lo pregunto me lo dice bien, pero ella la última vez que me lo dijo él me dijo, esta es la derecha, esta es la izquierda y ya basta ya. Porque además yo me pongo así, reiterativo y reincidente porque yo sé que esa es la manera también que ellos tienen de aprender. Ellos hicieron el preescolar en el círculo, es decir, para mí era muy cómodo porque venían desde los dos años del círculo, eran los mismos amiguitos y yo no quería hacerle un cambio muy brusco a Ale, aunque después lo tenían que hacer, pero bueno, un cambio muy brusco de círculo para escuelas tan pequeñas. Ya con seis años ya incluso me he dado cuenta de ellos son niños más maduritos, entienden mejor las cosas y sé que va a ser más sencillo para él porque los niños con autismo tienen serios problemas con los cambios bruscos. Pero bueno, escolar en el círculo yo nunca había tenido muchos problemas en el círculo, en realidad, hasta preescolar. En el momento de entrar a preescolar también cambia el ritmo del niño, el niño se tiene que sentar a clases por más tiempo, tiene que hacer muchas cosas y el primer encuentro así que yo tuve fue con el problema de la inclusión de un niño con autismo en el sistema de enseñanza regular porque los padres de los niños del aula no querían que Alejandro estuviera ahí. Yo llevo una reunión de padres, yo soy madre soltera de un parte de Gimaguas, el papá de los niños me ayuda pero el papá de los niños no es una ayuda presente, es una ayuda financiera que ayuda pero a la hora de repartir actividades importantes como reuniones padres, talleres, no sé, te ves muy limitada el tiempo porque yo trabajo. Yo era tarde de la reunión de padres y en la reunión de padres estaban hablando de un niño que había mordido. Alejandro tiene el problema ese de que muerde cuando se siente intimidado, cuando se siente en peligro, su manera de defenderse es morder. Y yo veo que están hablando que si el niño que si era un monstruo que si dice un padre que si tenía que enseñar a la hija meterle una silla por el medio de la cabeza y yo no sabía de qué niños estaban hablando. Una mamá dice ah mira pero si la mamá del niño está ahí y me quedé así ah pues están hablando de Alejandro. Ese momento yo me lo desayuné después de ver como 15 o 20 minutos en la reunión de padres que yo misma decía ¿cómo pueden estar hablando así? Bueno, con ese antecedente de la silla en la cabeza transcurrió toda la reunión de padres en la cual yo no dije nada. Yo me quedé callada y uno de los padres no porque se lo tiene que llevar de aquí yo no quiero que mi hija esté con ese niño todos los otros. Yo tengo dos es decir yo no tengo uno yo tengo dos hijos con la misma educación yo soy la misma mamá para los dos es decir que ellos reciben la misma educación los dos. Yo me quedé así subí la mamá de una de las compañeritas pero ellos me dicen ¿cómo tú estuviste tan tranquilo? El problema es que hay guerras que tú no puedes echar gritando no puedes no puedes tú no puedes gritar ahora mismo yo no puedo gritar porque no podía yo no podía a mí se me trancó la garganta y yo no podía articular palabras porque en realidad lo que quería era hacer otra cosa que no era legal es decir yo no podía articular palabras yo me quedé fría paralizada porque yo no entendía el odio de una persona mayor hacia un niño para mí aquello fue era muy fuerte y yo dije de esto alguien se tiene que ser responsable porque mi hijo tiene que estar seguro en su entorno es decir para mí el aula de mi hijo era un entorno seguro para él como mismo lo es su casa y no lo estaba haciendo porque además después me enteré con el tiempo de que los niños le hacían rechazo a Alejandro y lo trataban mal por los padres por la influencia de los padres lo dicen que los niños son crueles no son los niños son los padres entonces yo me quejé escribí cartas fui a las instancias que tenía que ir tuve respuesta es decir mucha gente a veces no tenía respuesta yo tuve respuesta terminé en una reunión del ministerio de educación metodola nacional provincial municipal la directora del círculo me pidieron disculpas y se encargaron de hacer un seguimiento a Alejandro que siempre el seguimiento es propio del padre fíjate es decir que es el final el que tiene que estar encargado de que las cosas se estén cumpliendo pero bueno en su momento me dieron respuesta y paró el proceso pero paró de hacerlo también mi queja hizo mucha huya no sé por qué los motivos los desconozco mi queja hizo mucha huya a nivel educacional y aquello se calmó tanto que ya no eran los padres quejándose es decir ya los padres no se quejaban directamente ya lo que le transmitían eran los niños el rechazo sobre Alejandro ahí yo fui a la quinta hablé y hicimos unos talleres de inclusión para los niños sobre autismo yo no puedo llegar al padre pero no me importa realmente no me importa llegar al padre hicimos esos talleres y al menos el finalizar el preescolar fue feliz yo lo que ya mi última cosa fue cambiarlo de escuela ellos debían seguir para una misma escuela todos que era lo que tocaba yo pedí una escuela diferente me la dieron porque yo no yo se lo dije a mamá una compañera de aula de los niños le dije no tengo fuerza yo psicológica para lidiar con ese nivel de odio que es odio eso es odio un odio visceral ahí a un niño que no tiene la culpa porque no tiene la culpa de lo que le pasa él a veces no sabe ni lo que le pasa con todo este problema de la inclusión de los niños con autismo en la educación y eso que a mí me chocó mucho yo le di a ella la tarea que no se la debió haber dado pero yo se la di le dije tú eres la que cuidas a tu hermano en el circo y tú no puedes dejar que ningún niño venga a maltratarlo o ningún adulto y si pasa algo tú me lo tienes que decir a mí porque él no me lo va a decir es decir él no tiene las habilidades comunicacionales como para decirlo y por eso ella como que ella tiene un sentido de protección extra también hacia su hermano eso es duro yo como cuidadora lo más complicado que veo al principio fue el autismo si voy a ser sincera es decir para mí lidiar con el autismo y aceptarlo fue muy duro muy muy duro muy duro aún me emociona me deja un saborcito amargo en la boca de coño el niño no se merecía eso pero la sociedad en la que vivimos y el entorno es lo más difícil porque yo tengo no solamente para Ale que tiene autismo que vive con autismo sino también para Eduarda porque vivimos en una sociedad ahora mismo yo creo que que vende cadencia llena de mucho odio y yo no grío a mis hijos con odio yo grío a mis hijos en la base de respeto y con lo que yo creo que está bien y está mal que uno se puede equivocar pero bueno y cuando los niños salen de la casa el ambiente que se enfrentan es completamente diferente al que tú tienes en el hogar la profesora de Alejandro y María un día lo decían en una reunión de padres decían yo quisiera que ustedes escucharan con sus hijos hablando aquí que como hablan sus hijos es lo mismo que dicen ustedes en las cárceles y en ese momento se estaba refiriendo a todo el tema del proceso de inclusión de Alejandro que no querían que hubiera ahí eso porque los niños tienen que enfrentarse con esos odios indirectamente con esas personas que no te quieren yo he intentado educar el entorno en el que ellos están pero el entorno se nos juega las manos porque va a llegar un momento que van a salir también incluso del aula cuando crezcan a mí la adolescencia materna a mí pensar en la adolescencia materna para los dos a mi hija le dan unas perretas con 6 años que tiene que yo le digo mami si esto es ahora que me espera en la adolescencia en mi vida bájale un poco bájale dos bájale dos reitas la intensidad por favor sí porque es una realidad si ahora con 6 años me forma estos líos estas crisis existenciales la adolescencia que todos sabemos lo complicada que es a nivel químico de lo que le está pasando en el cuerpo que te afecta mamá lo que me espera es aguántate entonces a mí me aterra pensar en la adolescencia porque en la adolescencia ellos empiezan a despegarse uno como padre uno los tiene ahí más o menos con bollitos debajo de la sala y tú los sientes más seguro tú puedes controlar más los entornos donde ellos están porque tú eres la que decida donde ellos van a ir y con quién se van a relacionar ya después y también me he dado cuenta que lo más importante es enseñarlos a ellos a lidiar con eso es decir Alejandro tiene que aprender a que cuando él vea un acto de odio hacia su persona hacia él él tiene que aprender a manejar eso y que eso no lo afecte a ver debería ser al revés pero no va a ser yo desgraciadamente no por más que trate yo no puedo cambiar una sociedad completa yo puedo hacer algo y lo hago todo lo que esté en mis manos para yo visibilizar lo que es el autismo yo lo hago yo utilizo mis herramientas utilizo mis amistades me dicen haz esto y yo lo digo lo hago pero yo no voy a llegar a todo el mundo porque no puedo ¿sabes? es casi imposible incluso aunque llegar a todo el mundo hay personas que mira no me importa es tan fácil y tan sencillo como eso no me importa tu caso no me importa el autismo yo me centro en mí y entonces él tiene que estar preparado para afrontar esa situación él tiene que estar preparado para eso él tiene que estar preparado para cuando lo quieran discriminar él saber quién es él sentirse orgulloso de él y entonces decir mira no me importa o me va a afectar pero como mismo me afectó un día al otro día me levanto y digo mira ya voy a seguir para adelante porque eso no me define tiene que aprender que lo que piensen los demás no te definen a ti como persona que es algo que yo aprendí a lo largo de mi vida yo aprendí a deshacerme de las opiniones de los demás y eso es súper importante y yo intento que ellos lo aprendan los dos aunque esa persona sea tu mamá y tu papá aunque sea yo porque los padres nos equivocamos y los padres a veces cometemos errores todos los días me pregunto antes de la costa me le decían pero qué error yo estaré cometiendo ahora que será el trauma del adulto sí porque los padres nos equivocamos uno tiene heridas y no es que el padre lo haga a propósito que ya después tú lo aprendes cuando tú eres mayor tú miras patrito y dices no lo hizo a propósito es que sabes la vida es muy rica y yo me pregunto qué trauma estaré creando yo a esta altura y yo intento que incluso con mi opinión o la opinión de su papá o la opinión de su familia mira un carajo eso no me define como persona lo que te define a ti como persona eres tú y tu propio límite te lo pones tú y para mí yo te digo yo intento llegar a la sociedad yo intento cambiarla yo intento influenciar en el micromundo en el que yo estoy ¿no? y a lo mejor eso ayuda a que muchas otras personas entiendan o ayuden muchas otras personas pero lo más importante para mí es lograr que mis hijos que Alejandro que Eduarda se sientan bien con las personas que ellos son y que eso no les afecte y que la sociedad donde ellos vivan no los malee ¿sabes? no les llene de cosas que no son necesarias porque por más agente de cambio que ya sea por más que yo pueda influenciar en un microespacio no no basta aunque las instituciones jueguen las personas somos muy complicadas tú no nunca vas a llegar a todo el mundo siempre va a haber alguien que te genere un odio o te genere una mala adicción bueno Lynn ha sido realmente un testimonio conmovedor como habíamos dicho ¿cómo te sientes después de haber escuchado de nuevo? para mí es frustrante ¿frustrante por qué? ¿frustrante en cuanto a qué? una a veces quiere hacer más quiere pero en fin para mí es frustrante bueno piensa como yo me siento y yo te digo el hecho de que le demos voz a estas vivencias le demos voz a estas historias de vida pequeño pero es un aporte así que bueno no te sientas frustrada que vamos a seguir en esto recordamos a nuestra audiencia que la semana que viene tenemos otro testimonio también de cuidados especiales entonces ya di hasta aquí el descanso pedirle de nuevo a la audiencia que si quieren comunicarse con nosotros que hablemos más sobre esto recuerden siempre que tenemos el chat en whatsapp que está en las redes de periodismo de barrio podemos seguir brindando información sobre el autismo sobre las personas que viven con esta condición y cómo hacer mejor la vida de las personas cuidadoras de personas que viven con autismo un placer tenerte aquí como siempre más que un placer una suerte porque realmente yo me conmoví de nuevo así que nos vemos en el próximo descanso porque lo merecemos y lo necesitamos el descanso es una producción de periodismo de barrio con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como arroba periodismo de barrio nos encantará escuchar sus comentarios sugerencias y experiencias como personas cuidadoras y que te queme el atro antes era tú ahora soy yo voy para ti que te queme el atro y que te queme el atro y que te queme el atro